86 de organizar este tremendo evento para los chicos, una sonrisa para los niños como es la llegada de los Reyes Magos, ¿no? Sí, un poco está bien, estoy como cara visible, pero hay un grupo grande, lindo Pero bueno, pero estás ahí en el grupo, hace mucho tiempo Sí, sí, generando idea y tomando la aposta, Susana ¿Cómo surgió la caravana de los Reyes Magos? Allá por el año 1960, la idea de un tío mío, Benjamín Chiapino Debe ser uno de los pocos fundadores que queda vivo aún Hace muy poco se fue mi papá, que fue uno de los... También que estaba empujando esta ilusión de los chicos Pero Benjamín tuvo la idea en la época de hacer misiones Allá por el año 1960, una comunidad muy humilde, kilómetro 5 y medio La zona sur de Paraná Sí, que ahora ha crecido un montón Ya, tenemos shopping, subterráneo y todo Está creciendo, está creciendo el barrio Pero sí, era 100 metros, hicieron caminar los Reyes Magos De la Ruta 11, hoy es el acceso sur nuevo que tenemos De la Ruta 11 caminaron 100 metros hasta la capilla Y cuenta la historia que se pusieron cualquier frazada Habían sacado rápidamente de los armarios de las abuelas Y así caminaron y se encontraron con 100 chicos 100 niños de esa época, de ese barrio humilde Que hoy, bueno, esto se ha multiplicado por mil Prácticamente la cantidad de chicos que reúne Y de año a año, Susana, se ha hecho la caravana Hoy de 3 kilómetros Y cuando hemos tenido pandemia Hemos hecho una caravana hasta de 40 kilómetros Acá por la ciudad de Paraná Pero siempre la ilusión de los chicos No la queremos dejar perder Bueno, ¿dónde va a partir la caravana este año? Para invitar a la gente, ¿no? Y sobre todo a los chicos a que se acerquen Sí, concretamente Un año muy particular Que nos tocó la parte económica esta vez Por eso Hemos acudido a la Municipalidad de Paraná También solicitando un apoyo muy grande Porque creemos que la fiesta Sea de Paraná Vienen chicos de Oro Verde También integramos a las Municipalidades de Paraná y Oro Verde Y decidimos hacer la fiesta 3 días Pero el primer día Arranca el 6 de enero Con la Santa Misa ahí en la capilla Presidida por el padre Walter Miniguti Y a las 21 horas Los Reyes Magos van a estar presentes Ahí en el atrio de la capilla Y todos los chicos que se acerquen Le vamos a dar un número Y tenemos 50 kilos de helados para regalar Por parte de los Reyes en 6 de enero Lógico Qué maravilla O sea le dan un numerito Le damos un número A medida que vayan entrando en la calle Y adelante de la capilla Ajá No en el campo Adelante de la capillita Ahí en kilómetro 5 y medio Va a haber una orquesta Que va a animar Hasta las 11 de la noche Esto el próximo viernes A las 6 El próximo viernes 6 A las 20 horas Y si el sábado respondo tu pregunta Lógicamente la caravana va a salir De Avenida de las Américas Y Jorge Newbery Donde había un popular comedor Ahí Lo puedo nombrar El comedor Los Pipos Pero por supuesto Popular el comedor Ahí sale la caravana a las 7 y media A la tarde El próximo sábado Ajá En una cartelera De grupos paranaenses Y de viales también Que van a estar con nosotros Que es para toda la familia Es un evento bien familiar Totalmente libre y gratuito Sí, sí, sí Con alguna característica Que vamos a solicitar Que lleven sillones Porque realmente No hemos alcanzado A conseguir subsidios Para alquilar sillas O carpas Va a haber un stock de sillas Así para Para ofrecerle gratuitamente A la familia Y otra parte Los que quieran estar Al lado del escenario Solamente 200 pesos Vamos a cobrar Ahí está en cartelera La lista de los artistas De todos los artistas ¿No? Sí, la verdad Están muy lindos Que van a participar ¿Querés nombrar algunos? Sí, sí Justamente vamos a acudir A los anteojos El sábado tenemos El show de animación y circo Payasos Los araluceños La bomba yendo Un artista que llega de Córdoba Mirá que bien Y popular Ha estado en diferentes medios A nivel nacional Inefables El grupo legado Que le hace Un tributo a los Iriacundo Y la sonora bonita Mirá que bien Y el domingo A las 20 horas También van a estar Los reyes magos Va a estar Van a haber payasos Va a estar Bernardita Gutiérrez Alexia la reinita Los nuevos herederos Del chamamé Iba a cerrar Los príncipes No queríamos dejar De hacer esta fiesta Porque la fiesta Es para los chicos Iniciamos la fiesta Con tres bicicletas Porque no podíamos Comprar más Y se han sumado Hoteles de Santa Fe Con dos bicicletas La Cámara de Diputados De la provincia Con cuatro bicicletas ¿En total cuántas? Ocho bicicletas Van a estar sorteando Ocho bicicletas En los dos días Van a haber muchas Van a haber muchas Empresas también Que van a sumar Su regalito Para que grandes Y chicos Puedan participar De la caravana Que vemos ahí Bueno la gente De bomberos Que siempre Está participando ¿En qué se trasladan Los reyes? ¿Es un autobomba También o no? Sí, por ahora Los bomberos Son los primeros Que levantan la mano Que quieren estar Ellos presentes Sí También hay que correr Muchos riesgos Ya la caravana Los chicos Son tres kilómetros Que van avanzando Despacito El escenario este Es viejo Pero todos los años Se va renovando Hoy tenemos Tres pantallas gigantes Vamos a estar saliendo En vivo por streaming Por todas las redes Y bueno Y a veces se rebalsa Arriba de las 12.000 personas Por noche Esto para la gente Porque nos está mirando Todo el litoral argentino Y por ahí Está ubicado ¿Dónde? Digamos Este predio Sería entre La última comunidad Que tiene Paraná La zona sur Antes del égido Que comienza Oro Verde Va a haber estacionamiento Para que la gente Pueda ir Tres estacionamientos Vamos a ofrecer O la familia Van a poder estacionar A la vera de la ruta Y los estacionamientos Vamos a cobrar 500 pesos Los autos Sin límite de tiempo Y las motos 200 Pero todo es Susana Para volcar A este gran Y costoso Y esfuerzo Ahí está la bomba Allende Un gran esfuerzo Que vamos a tener Que hacer Para juntar Un poquito de dinero Y pagar Todos estos Grandes gastos Al servicio de cantina Me imagino También Justamente Ahí mostraban La imagen Va a estar Pablo Gil Que salió Tercero a nivel Un genio con la pizza Mundial Va a ser un show Vamos a tener peloteros Y va a haber Una gran Cantina De 80 metros Vamos a tener Pizza Choripán Panchos Bueno Bebidas También Bueno El tiempo Los va a acompañar Así que re bien Si El tiempo 40 grados Si La bebida Vamos a ser muy cuidadosos También Lógicamente Los menores Solamente gaseosas Y bueno Una fiesta abierta Para grandes y chicos Y para devolverle La ilusión a los chicos Exactamente De los reyes magos Así es Así es Susana Que es tan lindo Que como se ilusionan Los chicos A los reyes Son 59 años Y algún día Se me escapó Ezequiel de la imagen Pero lo vamos a tener Si Dios quiere Algún día A los palmeras Porque eso apuntamos Susana Queremos que la fiesta Para los 60 años Tener la personería jurídica Pero tener No para Para ensalzarnos Y decir Hoy ya tenemos esto Lo que Nosotros tratamos De pedir Es para darle A los chicos Aquel pibe Que no puede venir A ver a los reyes magos Que lo vea Hoy por streaming Aquella familia Que tiene que pagar Alguna entrada Para ver algún conjunto A nivel nacional Que venga gratis A los reyes Y es el esfuerzo Que queremos ir marcando Para la próxima edición De los 60 Hoy vamos con la 59 Con un esfuerzo Para el camello Venían las vacas Y me lo comían Y era la ilusión Bueno Pasaban los reyes Y nos comían Pero si tenemos Tenemos una gracia Muy linda De todo esto No perder Susana No perder La inocencia La inocencia La transparencia Yo de chiquito Vi pasar la caravana Por esa ruta Y hoy tomé La posta Con un grupo Hermoso Que acompaña A la capilla El perpetuo socorro Para que esa ilusión Esa alegría Que se ven Esas lágrimas De familia Mirá Hay muchas cosas Alita Para contar Pero Puede traer Un poquito de emoción Lo que voy a decir Hace un par de años Terminaba la fiesta De reyes Con un cansancio Muy grande La gente Se despedía Y se acerca Una señora Con 3 o 4 nenitos Muy humilde Y se acerca Y me dice Mire señor Quería ver Si tenía algún regalito Para los chicos Porque no Recién llegamos Yo soy ciega Y no sabíamos Cómo llegar Hasta el lado Del escenario Mis nenes Me traen Vos sabés Susana Que en el momento De entregarle Parte de los regalos Que habrían quedado Fuera los sorteos Pelota Se nos caía la emoción De los que estábamos viendo Ese gesto De la mamá ciega Dándole a los chicos El regalo Y ahí deseamos Misión cumplida El logro más grande De esta fiesta Por más circo Que hagamos Es ver La felicidad De un chico Reflejado En un rostro De un chico Humilde De una inocencia Ahí se completa Todo Ver feliz A los chicos Es la mayor Alegría Que tenemos Para hacer esta fiesta Y bueno También nos queremos Poner a la altura De grandes artistas Y queremos hacer las cosas Para el bien De los chicos Sostenemos esta fiesta 59 años Gratis Para toda la familia Felicitaciones Y muchas gracias Por estar acá Los vamos a estar Acompañando Con las cámaras del canal Por supuesto Por supuesto Ahí ya me tropezaba Pero tiene la estatuilla De los reyes magos Viste La tenemos acá presente Siempre Así que gracias Gracias Porque son padrinos También de la fiesta Bueno Gracias Todos Todos entonces A revivir Esta gran ilusión Como es La fiesta de los reyes Gracias Daniel Por estar acá Bueno a ustedes Feliz año Hasta luego El gobernador Gustavo Bordet Puso en funciones Al primer cuerpo De guardaparques De la provincia Termina la capacitación De los primeros